En uno de los principales temas que se trabajaron en la unidad educativa de gestión distrital de Trenquelauquen es el avance del estado de avance de obras de las instituciones educativas en el distrito. Sabemos que se ha hecho una inversión importantísima tanto desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires como desde el municipio de Trenquelauquen en conjunto como ejecutor de estas obras, de toda esta batería de obras que es muy importante para el distrito y que se ha llevado a cabo en conjunto y también desde el consejo escolar hemos hecho nuestros aportes para que esto se realice de esta manera. En este sentido podemos comentar que hoy el informe que nos llega estamos hablando de una inversión que supera los 56 millones desde la provincia de Buenos Aires en el programa de emergencia de edilicia educativa que corresponde a toda la batería de obras del distrito de Trenquelauquen. Ya se hizo el anuncio de manera mediática con respecto a la vuelta a la presencialidad en todo el país a partir de septiembre. ¿Qué nos pueden decir desde el consejo escolar? Nosotros todavía oficialmente no nos ha llegado ningún tipo de indicación, o sea, vía jerárquica desde el consejo escolar ni tampoco a nivel distrital, pero sí entendemos que esto está próximo a llegar para esta manera. ¿El distrito de Trenquelauquen se encuentra en condiciones de volver a la presencialidad plena? Estamos trabajando siempre para que el distrito de Trenquelauquen se encuentre en esas condiciones y creemos que sí, que se va a dar de esta manera. Por esto es que en la reunión de la mesa de UGD se trataron todos los temas correspondientes a las obras del distrito, al estado y al avance de obras, no solamente lo que es el financiamiento de cada una de ellas. Por eso es que estábamos trabajando y se convocó también a la mesa de UGD, donde se revisó cada una de las obras, tanto como lo que es Escuela Técnica, Polivalente de Arte, Jardín 901, EP7 de Beruti, Las Guasquitas, EP16 de Las Guasquitas, también las obras correspondientes a lo que es 30 de agosto, las instalaciones de la Escuela Agropecuaria, 30 de agosto, el CEF 81 también, la intervención que se hace con el Fondo Educativo Municipal y con el Programa de Emergencia de Lice Educativa de la Provincia de Buenos Aires, también se viene trabajando y una de las cosas que se trabajó en la mesa de UGD que informó, en este caso el Intendente, es próximo a iniciarse la construcción del edificio de la Escuela Especial número 503 de 30 de agosto, en principio sería con Fondo Educativo Municipal.